Jari Om, prepárate para comenzar, adopta una posición cómoda, preferentemente sobre un almohadón, manos sobre rodillas, con dedo índice sobre la base del pulgar, con palmas hacia abajo en Gyan Mudra o hacia arriba en Chit Mudra, columna y cabeza en una línea y los ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos, vuélvete consciente de la posición en la que estás. Toma conciencia de la posición de las piernas, busca que estén relajadas. Sentí los puntos de contacto de pies y piernas contra el suelo y el contacto de pies y piernas entre sí. Toma conciencia de la posición de la espalda y de la cabeza. Relajá los hombros, brazos, manos. Relajá el rostro, en especial ojos y mandíbulas. Visualizá el frente del cuerpo en la posición en la que estás, como si te vieses en un gran espejo. Y enfoca tu atención en la respiración, en las fosas nasales. Y por unos momentos observá la entrada y la salida natural del aire. Se consiente de ese ritmo espontáneo. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualizá un punto de luz o la llama de una vela. Preparándote para entonar tres veces el mantra OM. Inhalá. OM. 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 Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy voy a contarles un poquito de qué, para qué se realiza la experiencia de las sensaciones opuestas en el yoga nidra. Ustedes reciben la instrucción de experimentar pesadez y liviandad, frío, calor. ¿Y para qué sirve eso? Bien, la experiencia de las sensaciones opuestas lo que genera es un equilibrio en los hemisferios cerebrales y ayuda a armonizar nuestro ambiente interno con el ambiente externo. Lo que se llama el equilibrio homeostático lo desarrolla, lo armoniza y ayuda a poder tener cierto control sobre funciones que son involuntarias. Puntualmente en relación a la sensación de pesadez, si ha quedado alguna tensión muscular o esquelética, cuando se experimenta la sensación de pesadez, se termina de relajar cualquier resto de tensión que pueda haber quedado. Y ahora, ¿por qué se pasa a la sensación opuesta en este caso de la liviandad? No es algo arbitrario. En yoga nada, absolutamente nada, es porque sí. El motivo por el cual se realiza es para evitar lo que se llama habituación. Un ejemplo concreto. Cuando uno entra a una habitación y hay un saumerio prendido, inicialmente uno siente el perfume, pero luego de un rato ese aroma pasa a un segundo plano y uno ya no lo registra. De la misma manera, cuando se da la sensación de experimentar la sensación de pesadez, por ejemplo, el cerebro se llena de impulsos, pero si esa instrucción permanece, pasa a un segundo plano, ya no se registra. Entonces, para evitar esto, se pasa al opuesto que en este caso es la liviandad. Lo mismo con el frío y con el calor y también están los opuestos de dolor y placer que por el momento no los vamos a abordar porque, bueno, son bastante más, remueven, pueden remover cosas internas fuertes. Bien, respecto a la experiencia de estas sensaciones, usualmente lo que sucede es que tenemos una experiencia y luego nos queda el recuerdo de esa experiencia. Somos incapaces de volver a experimentarla. En ioganidra se debe intentar volver a experimentar esa sensación. Entonces, por ejemplo, el frío, el calor, son sensaciones que todos sentimos, están en una parte de la mente. Entonces, uno debe tratar de traer esa experiencia como si realmente se estuviese atravesando. Al punto de despertar las sensaciones fisiológicas. Si se experimenta la sensación de pesadez, sentir que el cuerpo se está fundiendo con el suelo. Si se experimenta frío, sentir la piel de gallina, los temblores. Por supuesto, esto es un entrenamiento. Pero hacia ahí es donde nos dirige la práctica. Y de esta manera, en lugar de que los sensoriales, las experiencias sensoriales, moldeen nuestra conciencia, es al revés, nuestra conciencia está dirigiendo las experiencias sensoriales. Está decidiendo qué es lo que quiere experimentar. Bien. Hasta acá la explicación de las sensaciones opuestas. La clase que viene les voy a contar sobre visualizaciones. Visualizaciones. Ahora van a realizar algunas asanas. Así que acuéstense boca arriba primero. Yavasana. Y en un primer momento, dejen los pies un poco separados, los brazos relajados a los costados del cuerpo. Tronco y cabeza en línea. Ojos cerrados. Y por unos momentos, sentí los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo. Observá la respiración. Y luego, dejá las piernas estiradas, pero juntalas. Los brazos cerca del tronco. Y flexiona la pierna derecha hacia el abdomen y toma la pierna con las manos. Los brazos relajados. El mentón ligeramente hacia abajo. La pierna izquierda bien estirada. Inhala profundo. Y al exhalar por nariz, acerca la frente en dirección a la rodilla, usando la fuerza abdominal. Y sostén sin aire un momento. Inhalando, apoya espalda y cabeza en el suelo. La próxima vez que exhalar por nariz, otra vez, acerca la frente hacia la rodilla, sostén sin aire. Inhala, apoya espalda y cabeza. Inhala. 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 Apoya espalda y cabeza. Solta la pierna, apoya la planta del pie, estírala. Y flexiona ahora a la izquierda. Toma la pierna. Por ahora deja la cabeza apoyada. Sentí la suave presión del muslo hacia el abdomen. La pierna derecha bien estirada. Inhala profundo. Al exhalar frente a rodillas, sostén sin aire. Inhala, apoya la espalda y la cabeza en el suelo. Próxima exhalación, otra vez frente a rodillas, sostén. Inhala, abajo. Última ronda, exhalando frente a rodillas. Ahora, manténé. Inhalando, apoya la espalda y cabeza, solta la pierna, estírala. Observa un momento. Flexiona ahora las dos piernas hacia el abdomen, abraza ambas. Entrelaza dedos de las manos, apretando un poquito más, que no se crucen los tobillos. Hombros relajados, al mentón ligeramente hacia abajo. Sentí el estiramiento. La suave presión en el abdomen. Inhala profundo. Exhalando frente a rodillas. Sostene sin aire. Inhala, abajo. Próxima exhalación, otra vez. Frente a rodillas. Sostene. Inhala, abajo. Última ronda, exhalando, frente a rodillas. Inhala, apoya la espalda y cabeza. Seguí abrazando las piernas. Mantén así. Respira normal. Y desde ahí, vas a hacer los balanceos. Lleva, con respiración libre, lleva todo el cuerpo hacia el lado derecho, por completo. La cabeza también, que no se levante del suelo. Haces palanca con el codo y vas por completo al otro lado. Lado derecho, dos. Lado izquierdo, dos. Lado derecho, tres. Lado izquierdo, tres. Lado derecho, cuatro. Lado izquierdo, cuatro. Lado derecho, cinco. Lado izquierdo, cinco. Lado izquierdo, cinco. Lado izquierdo, seis. Lado derecho, siete. Lado izquierdo, siete. Lado derecho, ocho. Lado izquierdo, ocho. Lado izquierdo, ocho. Lado izquierdo, ocho. Lado derecho, ocho. Lado derecho, ocho. Lado derecho, nueve. Centro. Centro. Suelten las piernas, apoyen las plantas, estírenlas. Observen por un momento las sensaciones. El ritmo de la respiración. El ritmo de la respiración. Y luego, flexionen las rodillas apoyando la planta de los pies en el suelo, con los pies separados el ancho de cadera. Brazos bien cerca del tronco, con palmas hacia abajo. Tronco y cabeza en línea, mentón ligeramente hacia abajo. Inhalando, eleva las caderas. Las plantas quedan bien apoyadas con firmeza y eleva las caderas todo lo que puedas. Abrí el tórax y entrelaza dedos de las manos debajo del cuerpo. Y mantené. Respirando un poco más profundo, levanta el tórax de manera que se acerque hacia el mentón, cerrando el área de garganta. Solta las manos y al exhalar apoya vértebra a vértebra la espalda. Otra vez, inhalando, volví a elevar las caderas, abrí bien el tórax, mantené. Exhala y descende. Última ronda, inhalando, volví a subir a kandharasana. Manténé, respirando más profundo. Exhala y descende. Estira las piernas, observa un momento las sensaciones. Exhala y descende. Y la última asana, una torsión. Estira los brazos en cruz. Está la guío y la muestro por si alguien se pierde un poco con las instrucciones. Brazos estirados, con palmas hacia abajo, pierna derecha flexionada y apoyen la planta del pie sobre la rodilla izquierda. La mano izquierda, la rodilla derecha, inhalen ahí. Y al exhalar, hacen la torsión acercando la rodilla al suelo. Es la mano la que la dirige. La planta queda en contacto con la rótula y gira en la cabeza hacia el lado derecho. La palma de la mano sigue apoyada en el suelo. Mantengan, respiren un poco más profundo. Sostengan. Inhalando, vuelvan al centro. Estiren la pierna. Flexionen ahora a la izquierda, planta del pie sobre la rótula derecha, mano derecha a la rodilla izquierda. Inhalen ahí. A medida que exhalen, hagan la torsión. Y por último, giren la cabeza hacia el otro lado y mantengan volviendo a respirar un poco más profundo. Inhalen ahí. Inhalen ahí. Estiren la pierna. Relajen los brazos. Y permanezcan por unos momentos así en Shavasana, observando cómo está el cuerpo luego de la práctica de Asana. Y con conciencia por un costado del cuerpo, siéntense para seguir con algunas prácticas de respiración. La respiración alternada, Nadi Shodhana y Bramari. Adopten una posición cómoda donde la columna y la cabeza estén en línea, el pecho abierto, los hombros relajados, manos sobre rodillas, y luego cierren los ojos. Toma conciencia. Toma conciencia de la posición y busca estar estable. Enfoca tu atención en la respiración en la respiración en las fosas nasales. Realiza algunas respiraciones profundas, completas, sin esfuerzo. Y luego lleva la mano derecha frente al rostro. Apoya dedo índice y mayor en el entrecejo y deja esos dedos ahí. El pulgar tapa la fosa derecha. Exhala el aire restante por la izquierda. Y luego inhala por la izquierda. El anular la tapa. Exhala por derecha. Inhala por derecha. Tapala. Exhala por izquierda. Esa es una ronda. Continúa hasta que te pida de finalizar. Con total conciencia. Tapala. ¡Suscríbete al programa! ¡Suscríbete al programa! Gracias. Total conciencia del aire pasando por cada fosa nasal. Cuando exhales por la izquierda, finaliza la práctica, respira normal, relaja los brazos. Y la siguiente práctica, Bramari, la voy a recordar una vez. Es así. Se tapan los oídos con los índices. Toda la exhalación es esa M larga. El aire entra y sale por nariz. Por los labios no se escapa el aire, pero se mantiene todo el rostro relajado. Esa es una ronda. Cuando terminan esa ronda, siguen con los brazos en esta posición, vuelven a inhalar, vuelven a empezar. Cuenten 10 rondas. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 A medida que finalicen, relajen los brazos, mantengan los ojos cerrados y perciban las liberaciones generadas. Y ahora acuéstense en Shavasana preparándose para yoga nidra. Como siempre les recuerdo, asegúrense de no tener interrupciones, ni el celular, ni el teléfono de línea, ni nadie que entre en la habitación a buscar nada. Busquen estar sin distracciones, sin interrupciones durante toda la práctica. Recuerden que si abren los ojos, se sientan, se paran, ya no pueden regresar al estado. Así que prepárense, pueden poner una almohada debajo de la cabeza, si tienen lentes, déjenlos a un costado, si tienen relojes, billutería, todo lo que sea de metal en contacto con la piel, mejor quitarlo. Aflojen cualquier prenda que pudiese apretar y cúbranse con una manta, ya que la temperatura del cuerpo siempre desciende. Así que abríguense bien. Dejen los pies separados un poco más del ancho de caderas, con los dedos ligeramente hacia afuera, brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en una línea y ojos cerrados. Hace todos los ajustes que necesites ahora para luego mantener la quietud y la comodidad durante la práctica. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Sentí los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo y entregále todo el peso al suelo. Realizá una respiración profunda inhalando paz y exhalá todas las tensiones y el cansancio. Una vez más, inhala paz, exhala todas las tensiones. Lleva la conciencia a los sonidos externos. Escuchalos sin identificar el origen. Mueve la mente de un sonido a otro sin detenerte en ninguno. Escuchá los más lejanos que puedas oír. Trae la conciencia a los sonidos que están más cerca, en las afueras inmediatas. Trae la conciencia a los sonidos dentro del espacio. Deja los sonidos y visualiza el lugar, el techo, las paredes, el suelo. El cuerpo apoyado en el suelo. Y mentalmente decite, voy a practicar yoga nidra. No me voy a dormir. Me voy a mantener consciente durante la práctica. Yoga nidra comienza ahora. En este momento, repetí tu zankalpa tres veces, con convicción de que se va a cumplir. Y vas a comenzar con la rotación de conciencia. Lleva la conciencia a cada parte nombrada. Visualízala y repetí mentalmente el nombre. Empezando por la mano derecha. Dedo pulgar. Índice. Mayor. Anular. Meñique. Palma. Dorso. Muñeca. Antebrazo. Codo. Codo. Brazo. Hombro. Axila. Costado derecho. Cintura. Cadera. Muslo. Cinto. Rodilla. Rodilla. Canilla. Pantorrilla. Tobillo. Talón. Planta. Empeine. Dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto dedo, los cinco dedos juntos, todo el lado derecho del cuerpo, dedo pulgar de la mano izquierda, índice, mayor, anular, meñique, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado izquierdo, cintura, cadera, muslo, rodilla, canilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto dedo, los cinco dedos juntos, todo el lado izquierdo del cuerpo, parte posterior, conciencia del glúteo derecho, glúteo izquierdo, parte baja de la espalda, parte media, homóplato derecho, homóplato izquierdo, el espacio entre los homóplatos, parte de atrás de la cabeza, parte anterior, conciencia de la frente, si en derecha, si en izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda, mejilla derecha, mejilla izquierda, fosa izquierda, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, punta de la nariz, labio superior, labio inferior, labio inferior, los dos labios juntos, el mentón, el cuello, la garganta, clavícula derecha, clavícula izquierda, lado derecho del tórax, lado izquierdo del tórax, centro del tórax, el ombligo, abdomen, suelo pélvico, inglés, y las mayores partes del cuerpo, toma conciencia de toda la pierna derecha, toda la pierna izquierda, las dos piernas al mismo tiempo, todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, los dos brazos al mismo tiempo, toda la espalda, la parte anterior del tronco, la cabeza, todo el cuerpo, conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, todo el cuerpo, el cuerpo y el suelo se contactan en algunos puntos, sentílos, sentí el contacto del talón derecho y el suelo, el contacto del talón izquierdo y el suelo, sentí el contacto de los glúteos y el suelo, el contacto de la espalda y el suelo, la cabeza y el suelo, sentí el contacto del brazo derecho y el suelo, sentí el contacto de la mano izquierda y el suelo, el contacto del brazo izquierdo y el suelo, sentí el contacto de toda la parte posterior del cuerpo y el suelo, recordá que estás en yoga nidra, no te duermas, y enfoca tu atención en la respiración natural, totalmente libre, moviéndose entre el ombligo y la garganta, sentí como la inhalación sube del ombligo a la garganta, la exhalación baja de la garganta al ombligo. Y empezá con el conteo respiratorio de 27 a 1, por ejemplo mentalmente repetís, inhalo, ombligo garganta 27, exhalo, garganta ombligo 27, inhalo, ombligo garganta 26, exhalo, garganta ombligo 26, y así, lo importante no es que llegues a uno, lo importante es que te mantengas consciente de cada respiración, Si te perdés, volvé a empezar. Gracias. 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 Continúa con la conciencia en el conteo. Deja el conteo, no te duermas y vas a experimentar algunas sensaciones opuestas. Comenzá a sentir la sensación de peso en el cuerpo, como si el cuerpo estuviese hecho de plomo. Sentí las piernas volverse pesadas, los brazos se vuelven pesados, el tronco y la cabeza están cada vez más pesados. El cuerpo está tan pesado que se hunde en el suelo, como si fuese de plomo, tan pesado que aún si quisieras moverlo no podrías. Ahora empecé a experimentar la sensación de liviandad. Sentí las piernas volverse livianas, los brazos se vuelven livianos, el tronco y la cabeza están cada vez más livianos. El cuerpo está liviano como el algodón, tan liviano que casi se puede elevar. Gradualmente el cuerpo recupera su sensación de peso normal. Y comenzé a experimentar la sensación de frío. Trae un recuerdo de alguna vez donde hayas sentido un frío muy intenso, quizás un día de invierno al aire libre, desabrigada, desabrigado. Recreá esa sensación de peso, de frío en este momento. Sentí tanto frío que la piel se eriza. Ahora empecé a experimentar la sensación de calor. Trae un recuerdo de alguna vez donde hayas experimentado un calor muy intenso, quizás en una habitación con mucha gente, experimenta esa sensación de calor. Tanto calor que casi comienzas a transpirar. Mucho calor. Cada vez más calor. Gradualmente el cuerpo recupera su temperatura normal. Y lleva tu atención al espacio que está frente a los ojos cerrados. Achira Cash, el espacio de la mente. Y por unos momentos simplemente observá ese espacio. Esa pantalla infinita y de una oscuridad amigable. Si aparecen pensamientos o imágenes, simplemente observá sin involucrarte. Ahora visualízate. Caminando por una calle desierta. Estás caminando por la calle y pasás por al lado de un paredón. Te encontrás con una puerta. La abrís y entras. Y entras a un jardín. Un hermoso jardín. Observás las flores. Hay árboles. Escuchas el canto de los pájaros. Sentís la tibieza del sol. En ese jardín hay un aljibe. Y está rodeado de mariposas lilas que revolotean. Te acercás al aljibe. Mirás hacia adentro. Está oscuro. Hay una escalera que baja en espiral, rodeando los muros del aljibe. Y comienzas a descender por esa escalera. A medida que descendes, todo se vuelve más oscuro. Mirás hacia arriba y ves la oreola de luz. Seguís ascendiendo y te vas sosteniendo de las paredes de los muros. Están húmedas. Hay pequeños animales. Escuchás, no los ves, pero escuchás sus chirridos, sus granidos. Te encontrás con dos ojos verdes que te miran. Y luego ves a un búho que sale revoloteando. Seguís descendiendo. Atravesás una nube de insectos pequeños y luminosos. Te rodean, pero no te tocan. Descendés hasta que tus pies hacen contacto con tierra firme. Hay un túnel. Caminas por el túnel hasta que salís a una playa desierta. Una amplia playa de arena blanca y el océano. Tranquilo, el agua azul. En la orilla del mar hay una enorme flor de loto de color blanco. Y en esa flor de loto hay un bebé. Y ese bebé sos vos. Recreá la experiencia de ser un bebé recostado en la flor de loto que suavemente mesida por las olas. y sentí la vibración del mantra OM y la tibieza del sol. Volvé a observar el espacio frente a los ojos cerrados Chidakash, como una pantalla oscura e infinita. Siendo solamente el testigo silencioso. Si aparecen imágenes, simplemente registralas sin involucrarte. Si tenés un zankalpa, volvé a repetirlo otras tres veces. El mismo que al inicio con las mismas palabras y la misma convicción de que se va a cumplir. Comenzá a respirar más profundo, volviendo a conectarte con el cuerpo. Respira más profundo y lento. Volvé a tomar conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y volvé a sentir el cuerpo apoyado en el suelo. Recordá en dónde estás. Con los ojos cerrados, visualiza el lugar en detalle. Visualiza la posición en la que tu cuerpo está. Escucha los sonidos externos, identificando de dónde vienen, en dónde estás. Ojo de experienced irritablementeán. Recordá dónde en ti está. Recuerda qué día es. Y qué hora aproximada. Lento y con conciencia, empeza a mover los pies. ¿Move las manos? Move los pies, las manos. la cabeza de lado a lado y con ojos aún cerrados comenzá a desperezarte como cuando recién te despertás Yoga Nidra termina ahora Haryom Tat Sat Haryom Tat Sat Haryom Tat Sat Hace todos los estiramientos que necesites y luego gira hacia un costado del cuerpo y quédate unos momentos de ese lado y desde ahí sentate como al inicio de la clase adopta una posición cómoda estable manos en Gyan Mudra o en Gyan Mudra con palmas hacia arriba y luego cerra los ojos Internamente percibí cómo está el cuerpo la respiración y el estado de la mente luego de toda la práctica lleva la conciencia al entrecejo visualiza un punto de luz o la llama de una vela preparándote para entonar tres veces el mantra OM y OM SHANTI Inhala OM 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 Aum, 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 Shanti, 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 Harion, Harion, Tatsat, con ojos cerrados froten las palmas generando calor y llévenlas sobre ellos las veces que quieran antes de abrirlas. Los espero en la próxima clase. Harion. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!